Holocausto, los carnívoros, deseos de arrasarlo todo Como un flan chupamos y dejamos solo el plástico reseco No hay respeto ni en el firme envoltorio que hemos puesto sobre el globo Algo así como un ferrero de alquitrán o de cemento bañado en piedra tabeto Humo pa'l cielo va a las columnas del progreso Parné es lo que manda ahí, lo manda todo al carajo Si no echad un vistazo en cualquier sitio, un taller de neumáticos Una fábrica y sus cadenas de montaje alienados no pensamos No hay marcha traje, la espiral de la destrucción Mierda por desagües hasta el mar, reaseos los blocos Bordate usureros con caros sombreros, no se manchan ni un dedo Pa' eso ya estamos nosotros los de abajo, que no sin culpa reconozco Consumo que consume los recursos, a lo tonto Ahora a hacernos los duros, ya hay más calor y más frío Son avisos de la hecatombe que está por llegar Ni tú ni yo me preocupan los críos, el niño heredará las cagadas de papá Más shit, suciedad y nunca se queja Quince años llevo empalagando de perreta con la cantinela Procuro mi grano de arena a portar, reciclar, caminar Lo estamos consiguiendo o no, habrá piedad pa' los cínicos Puedes lamentarte gritando, oh, pero estás al pie del abismo Lo estamos consiguiendo o no, habrá piedad pa' los cínicos Puedes lamentarte gritando, oh, pero estás al pie del abismo ¿Qué es lo que sigue? Voy al POC, pa' estar preparado Doy fe que no he sido yo, culpable de este hastío Repaso el verbo en un contexto inusual al uso Me convertiré a la larga en ese enemigo público Rasco mi cabeza acentuando su alopecia De modo que afitándola quizás no lo parezca Son tretas como la de Star Asintiendo a problemas que ahora no te van Te envenenas, toco en el cliché global Exceso de polución, dejar el coche atrás ni hablar Que hace calor ventana, esto es abierta El climatizador a 80, que se sienta Esto es innato en el humano Que haga trollamago que con tantos mi colabo no se note claro Si no me ven pa' qué, no tiene sentido Lo bello es pensar que mientras duerme alguno habrá que lo haga ya Un primate más, algo no puntual Que esto no revienta pa' mañana Confiendo en el error de los mayas Cruza los dedos, cabrón, reventarás Lo estamos consiguiendo, ¿no? Habrá piedad pa' los cínicos Puedes lamentarte gritando Pero estás al pie del abismo Lo estamos consiguiendo, ¿no? Habrá piedad pa' los cínicos Puedes lamentarte gritando Pero estás al pie del abismo Los hombres se van de esta tierra Quiero que, que pa' A la mierda, si esto reventará sin remisión ¿Qué más te da si tú no lo verás? ¿Qué más me da mientras no tiembla el suelo en casa? A la mierda, que se va toda la humanidad ¿Qué, que, que pa' A la mierda, si esto reventará sin remisión ¿Qué más te da si tú no lo verás? ¿Qué, que pa' ¿Qué más me da mientras no tiembla el suelo en casa? A la mierda, que se va toda la humanidad ¿Quién vivió aquí?